Londres tiene una nueva atracción turística. El Parque Olímpico, que acogió los Juegos en 2012, reabre sus puertas al público dos años después. Se prevé que más de 9 millones de personas lo visiten al año. El 5 de abril muchas de las zonas verdes del parque estarán abiertas. Hay nuevos espacios, zonas de juegos para niños, zonas verdes para caminar. La Torre Orbit, la escultura junto al estadio, estará abierta otra vez y se pueden hacer reservas para visitarla. En la puesta a punto de este Parque Olímpico se han invertido 350 millones de euros. Con sus 2,5 kilómetros cuadrados de zona verde, se trata del mayor parque urbano que ha abierto sus puertas en Europa en los últimos 150 años. Un espacio dos veces mayor que el Retiro de Madrid, aunque algo menor que el High Park de Londres. Esta es una inversión a largo plazo. Los Juegos Olímpicos fueron magníficos en el año que se celebraron, pero es también una inversión a largo plazo que nos ayuda a crecer como ciudad, ayuda a fomentar el comercio. Por algo más de 5 euros se puede nadar en la misma piscina en que el estadounidense Michael Phelps se convirtió en el deportista olímpico más laureado y a partir de 36 euros se puede emular a los mejores ciclistas del mundo en este velódromo, alabado por el galés Mal Corburn, ganador de dos medallas de oro en los Paralímpicos de 2012. Este teatro de los sueños es un recinto fantástico al que la gente puede venir para montar en bicicleta en un ambiente controlado. No importa el tiempo que haga afuera, aquí siempre hay 21 o 22 grados. El bautizado como Parque Olímpico de la Reina Isabel, la joya del legado de los Juegos de Londres, no es una mera esplanada verde, sino un espacio con servicios para recibir a millones de turistas y el nexo de unión de un nuevo barrio residencial que acabará de cobrar forma durante la próxima década.